Hola familia, bueno en este momento quiero expresar esto porque la verdad es que ustedes a mí nunca me han visto publicando ni la regalada de un mercado, ni una ayuda a una persona necesitada, nada, no es mi fuerte, ni no lo hago, ni lo haré pero en esta ocasión voy a hacer un regalo y es para alguien muy especial y es que yo siempre les he contado a ustedes que hay un profesor que se llama Humberto Castrellón, que era el profe del pueblo, el que vendía cremas y el que cuando me vio cantando una vez en un acto cultural que ya iba a perder tercero de primaria me dijo haga cualquier cosa y yo que dije yo solo sé cantar, entonces canté e hice unas trovas en ese tiempo creo que tenía para unos 7 años y canté en mi voz de niño, por algo me llaman el rey del despecho y yo recuerdo que él me dijo, hermano usted canta muy bonito, póngale cuidado que usted va a ser cantante entonces quiero que sepan que el profesor Humberto Castrellón es un hombre que siempre ha sufrido de sus pies se le han dado en muletas y ahora por su edad, yo no lo veo hace más o menos 30 años debe ser ya un abuelito y yo vi una publicación en las redes sociales de que el hombre estaba necesitando y estaban buscando ayuda para una silla de ruedas y yo dije, Dios mío, ¿cómo así que el profe, digamos que el que me descubrió el que me dio pedal en la escuelita está necesitando? yo quiero ser el que le dé esa silla de ruedas al profe, entonces no llamamos a la persona que está reculetando ni nada sino que lo encontramos nosotros mismos, él no sabe, ya tenemos la silla de ruedas, se las voy a mostrar muy fachera diría yo, a mí me encanta y voy a ir a entregarla yo mismo personalmente en este momento porque de hecho las cosas son tan bellas, él vive en el barrio, en el barrio que vivía yo en la cuchilla de los castros aquí en Cuba, entonces nosotros ya nos vamos para aquel y para un concierto pero nos vamos a ir hasta allá, entonces que el profe sepa que no solo la malla es una silla de ruedas yo creo que esto es una lanchota, vea, yo hace dos días la tengo acá porque cada vez que no lo ubico y me la he sollao y miren esto, mire pues profe Humberto, vea, para que salga de roce, para que se ventiee para que se divierta, para que su vida sea más cómoda y es con todo el hermoso del mundo que le llamo este regalo profe, así que ya vamos para la cuchilla de los castros a entregar esta sillita de ruedas hermosa Bueno familia, acá llegamos pues ya a la casa del profe, ojalá que esto se sube hasta Loma acá la vamos a hallar, uh papi, vea, se ven pura hijueputa, vea ay los baratos con eso yo profe o le hacemos un caray jeje estáis, que corto este cucho bien o no que más profe bien o no, estoy de acuerdo de mi si yo le hago garrote jeje cuchito tan bravo Humberto muy regañón, muy regañón un regao el viejo, vea este el profe Humberto Castellón que yo tanto les hablaba po, yo lo veo alentado, está aliviadito si o no gracias a Dios gracias a Dios profe, no pues vea esto es con mucho amor que Dios me lo bendiga, que le siga yendo muy bien y eso es para que pase y se la disfrute profe que Dios me lo bendiga y que siga dando salud a ver, estrené ese Ferrari parce si, no, pero ya estar más relajado parce y gírela, gírela ahí gira ese güemar, eso es la vuelta 360 vea, vea que bolido y eso que está en la mitad parce entonces ya la mete toda y es una bala entonces acá dentro de la casa, manéla en uno, en dos nada de manejar borracho, ni trabado nada de eso es mañas de bala o sea, no juicio que lo parte que pena arranquen eso de aquí para arriba yo ya me volví muy juicioso pero viejo, yo sé que eso le va a mejorar el parche manténgala encargadita esta es la de la pila bueno, disfrútenla, que el Señor lo bendiga que estén muy bien bueno, chao, amén pa, permiso bueno, familia una alegría muy grande no sabía si abrazarlo, si apachurrarlo pero de viejo no ha cambiado, nada en 30 años es la misma cosa, antes está más alentado nos vamos para aquel a trabajar con el corazón lleno de felicidad poder compartir con la gente lo que Dios nos ha dado bueno, muchachos, gracias